Hola, soy Humberto Pedroza de Andes, estamos viendo el método de suavización triple de Winters multiplicativo y acabamos de obtener en la última cápsula los pronósticos que graficamos aquí en esta gráfica, podemos ver que los pronósticos, la línea roja, se parecen bastante a la línea azul que son los datos reales, entonces parece que nuestros pronósticos son bastante buenos sin embargo, es mejor que calculemos las medidas de precisión son estas de aquí, para poder saber tan buenos son esos pronósticos y lograr una optimización del modelo, obtener todavía mejores pronósticos entonces empecemos por calcular el error, es igual a y de t menos f de t es decir, el valor real de la serie de tiempo menos su pronóstico correspondiente hagámoslo, y de t, en el primer caso, es este 77 de aquí menos f de t, es este 67.24 de acá listo, me da 9.76 salo la fórmula a toda la columna para encontrar el error medio me voy a encontrar el promedio de todos estos datos entonces, hacemos el promedio de todos estos datos me da menos 1.55 el error medio ahora calculemos el cuadrado del error ¿si? el cuadrado del error es igual a este dato elevado al cuadrado y ahora jalo la fórmula a toda la columna y luego encuentro el promedio jalando la fórmula de la izquierda hacia la derecha y me da 123.95 ese es el MSE, el error cuadrático medio ahora calculemos el error absoluto calculamos el valor absoluto del error que está acá en esta columna con la fórmula AS y jalamos la fórmula a toda la columna y ahora encontramos el promedio de toda la columna nos da 8.82 ese es el MAD, la desviación absoluta media ahora calculemos el porcentaje de error absoluto sería el valor absoluto del error este dato de aquí dividido entre el valor real de la serie Y de T entonces sería este 77 de acá me da 12.67% bueno pues ahora jalemos la fórmula a toda la columna y encontremos el promedio jalando la fórmula de la izquierda hacia la derecha y ese es el MAPE lo pongo en formato de porcentaje con dos decimales es 7.02% el MAPE porcentaje del error medio absoluto ahora calculemos el porcentaje de error que es el valor del error que es este dato que tenemos aquí dividido entre Y de T este dato que tenemos acá y ahora jalo la fórmula a toda la columna y encuentro el promedio y entonces obtengo el MAPE que es el porcentaje medio del error con un valor de 0.32% ahora sí con estas medidas de precisión podríamos optimizar el modelo ¿qué valores de alfa, beta y gamma que utilizamos en este modelo nos arrojarían valores mínimos aquí en las medidas de precisión? bueno pues utilizaremos el solver para poder encontrar esos valores óptimos de alfa, beta y gamma vamos a data vamos a solver y voy a borrar toda la información que aquí aparece y ahora vamos a poner como objetivo de este modelo minimizar el MSE el error cuadrático medio es 123.95 selecciono esta celda aquí en el objetivo y le voy a poner el puntito aquí en que quiero minimizar este objetivo cambiando los valores de algunas celdas de alfa, beta y gamma entonces voy a poner aquí en este cuadro los valores de alfa, beta y gamma ¿cuáles son las restricciones a las que están sujetas las celdas de alfa, beta y gamma? vamos a añadir restricciones bueno pues resulta que alfa, beta y gamma las seleccionamos y vamos a pedir que esos valores sean mayores o iguales que cero y luego añadimos otra restricción estos valores de alfa, beta y gamma tienen que ser menores o iguales que uno ¿si? y oprimimos ok y bueno aquí tenemos ya las restricciones a las que están sujetas los valores de alfabeta y gamma le voy a quitar aquí la palomita para que no sean no negativas las variables que no están restringidas y vamos a seleccionar aquí el método de optimización GRG nonlinear oprimimos solve y oprimimos ok y con esto solver ya debió encontrar una solución óptima mira mira me dice que alfa debe valer 0 beta debe valer 0.21 gamma 1 y vamos a ver cómo se optimizó el error cuadrático medio mira el error cuadrático medio se redujo a solamente 44.17 está mucho mejor y acá en la gráfica podemos apreciar seguramente que la línea roja se parece mucho más a la línea azul el modelo está optimizado bueno pues con este modelo ya optimizado hagamos pronósticos para el futuro para cuando no tenemos ya datos queremos pronosticar el año 2021 y aquí ya no tenemos datos déjame borrar estos datos para explicarte cómo se llena esta columna también en un momento más bueno para poder hacer los pronósticos yo creo que es mejor que podamos ver los encabezados para poder seguir las fórmulas entonces voy a esconder por aquí algunas líneas me voy a quedar solamente con las líneas de abajo así y bueno pues ahora sí hagamos los pronósticos mira para hacer el pronóstico necesitamos una atenuación una tendencia y una estacionalidad de hecho vamos a usar la misma fórmula que utilizamos cuando sí teníamos datos si nada más ahora va a haber unas pequeñas diferencias en la forma de aplicar la fórmula primero como ya no tenemos datos entonces no vamos a usar el periodo anterior para pronosticar el periodo siguiente si sino que nos vamos a tener que estacionar en el último periodo con datos es decir en el periodo 20 entonces estos datos que estoy pintando en este momento de amarillo serán siempre nuestra base pero ahora que la base es fija pues entonces los pronósticos van a estar cada vez más alejados de la base y el parámetro P que utilizamos la fórmula va a indicarnos que tan lejos estamos de la base de tal forma que cuando hagamos el pronóstico 13 estaremos alejados de la base que es el periodo 12 estaremos alejados de la base un periodo entonces P vale 1 luego en el periodo 14 estaremos alejados de la base el periodo 12 dos periodos entonces P vale 2 luego el periodo 15 la base estará lejos tres periodos del pronóstico y por último cuando hagamos el pronóstico para el periodo 16 ese pronóstico estará alejado cuatro periodos de la base y por lo tanto P va a valer 4 ahora sí con todos estos valores podemos hacer nuestro pronóstico el pronóstico sigue la siguiente fórmula es igual a la atenuación de T ahora será la atenuación del periodo 20 si vale 20 más el valor de P en este caso P vale 1 multiplicado por la tendencia del periodo base que es el periodo 20 5.47 y todo esto se debe multiplicar una estacionalidad está también en un periodo hacia atrás pero ¿cuál estacionalidad debemos tomar? bueno pues una estacionalidad que esté alejada justo un ciclo completo de nuestro pronóstico y si en este momento en esta serie estamos utilizando una longitud de 4 nuestros datos tienen una estacionalidad de 4 periodos entonces debemos utilizar la estacionalidad que viene en esta columna 4 periodos hacia atrás entonces si estoy aquí en este renglón me voy 4 hacia atrás 1 2 3 4 es este 0.92 y con eso ya tengo el pronóstico del periodo 13 el trimestre Q1 2021 decimos que vamos a vender 140 juguetes ¿sí? bueno ahora para hacer los pronósticos de los demás periodos ya no tengo que repetir otra vez la fórmula mejor me voy a fijar aquellas celdas que ya no se van a mover mira no se va a mover la celda de la atenuación ¿sí? entonces la celda 27 debe ser fija entonces le voy a poner con función F4 los signos de pesos para que se fije ¿sí? y tampoco se debe mover la celda de la tendencia es la celda de 27 entonces aquí en la fórmula fijo la celda de 27 ¿sí? esos valores son fijos nada más esos el valor de P que está aquí en la columna G ¿sí? ese sí se va a ir moviendo pues va a valer 2, 3 y 4 igualmente la estacionalidad se va a ir moviendo también un renglón hacia abajo ¿sí? entonces aquí la celda F24 después será F25 y después F26 si se debe mover entonces esa celda no la fijo doy Enter y ahora esta fórmula la copio en toda la columna y con eso obtengo todos mis pronósticos para los periodos 13, 14, 15 y 16 ahora ya nada más nos falta armar un intervalo de confianza para este pronóstico seguimos la fórmula que ya conocemos es igual para el límite inferior del intervalo de confianza es igual al pronóstico menos un cierto valor de Z que obtenemos con la fórmula norm.es.ind abrimos paréntesis e introducimos un valor de probabilidad acumulada para el intervalo de confianza que deseamos armar yo quiero armar un intervalo de confianza del 95% por lo tanto la probabilidad acumulada que debo insertar aquí es de 0.975 y cierro el paréntesis y esto lo multiplico por la raíz cuadrada de la desviación estándar perdón la raíz cuadrada de la varianza que sería el MSE entonces sería por la raíz cuadrada del MSE que sería este 44.17 de aquí y cerramos paréntesis y oprimimos Enter para poder copiar la fórmula en el resto de la columna solamente hay que fijar el valor del MSE que es esta celda N28 en mi caso con función F4 la fijo oprimo Enter y ahora copio la fórmula en toda la columna ahora para poder hacer el cálculo del límite superior del intervalo de confianza en esta otra columna utilizaré exactamente la misma fórmula nada más que en lugar de utilizar el signo de menos aquí será con un signo de más entonces copio la fórmula Control-C luego oprimo Escape me posiciono en la celda donde quiero copiar la fórmula hago doble clic y luego oprimo Control-V para pegar la fórmula y ya después le cambio el signo en lugar de ser un menos va a ser un más y oprimo Enter y ahora esta fórmula la jalo a toda la columna con eso tengo ya el límite superior del intervalo de confianza vamos viendo cómo lucen estos cálculos en la gráfica voy a hacer visibles nuevamente todas las líneas y vámonos a la gráfica y bueno pues aquí está aquí tenemos ya todos nuestros pronósticos déjame hacer un poco más pequeña la gráfica para que se vea completa eso es aquí podemos apreciar entonces cuáles son los pronósticos para el periodo 1-2021 aquí para el Q2-2021 luego aquí para el Q3-2021 y finalmente acá el Q4-2021 el límite inferior del intervalo de confianza es esta línea punteada negra y el límite superior es esta línea punteada negra de arriba entonces el pronóstico quedó aquí en medio como la línea punteada verde y bueno pues este es el método de Winters en su versión de modelo multiplicativo espero en más cápsulas para ver el siguiente método que será también el de Winters pero ahora será el modelo aditivo gracias por tu atención hasta luego ¡Gracias por ver el video!